¿Qué es la Procuraduría General de la República? Sí, mira Pepe, en realidad fue un operativo que se instrumentó a partir del día de ayer por parte de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República en el que pretendían incomunicar a la maestra Gordillo de su familia de amistades y no solamente de eso, incluso hasta frenaron el acceso al médico de la maestra Gordillo todo ello lo argumentaron con base en instrucciones superiores del ingeniero Aarón Pereira de la Policía Federal Ministerial y argumentaban que estaba sustentado en un acuerdo del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales nosotros de inmediato presentamos queje en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya lo habíamos hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy tuvimos audiencia relacionado a este tema en el juzgado y compareció precisamente un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien dio fe de que el juez y el secretario del juzgado dejaron perfectamente claro que no había ningún acuerdo que permitiera semejantes atropellos de ahí el visitador de la Comisión de Derechos Humanos se trasladó al domicilio en donde se encuentra la maestra Gordillo y pudo constatar que los oficiales ahí presentes le reiteraron que no podían permitir acceso es más, llegaron al extremo de no permitirle el acceso al propio visitador a partir de eso hicimos valer los derechos y las denuncias que procederían en este supuesto se hicieron una serie de llamadas y finalmente aceptaron con base en la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el que hayan hecho constar que no estaban apoyándose en ningún acto jurídicamente sustentado y finalmente ya le están dando el acceso tanto a amistades como a familiares como había venido ocurriendo lo que sí te puedo decir es que nosotros entendemos que esta posición que asumió la Procuraduría General de la República pues está lamentablemente en el marco de un tema electoral en donde corren suposiciones de supuestos apoyos de la maestra frente a alguno de los candidatos y han pretendido incomunicarla de una manera absolutamente desleal de una manera absolutamente ajena a un Estado de Derecho Pues te agradezco Marco Antonio que nos hayas aclarado lo que hay alrededor tengo entendido que no habrás de esperar los tres días para que se resuelva la inconformidad que plantea tu defendida sobre las nuevas medidas cautelares que se le impusieron Así es, tardará tres días el juzgado pero como te digo ya hoy se levantaron ya hoy se levantaron porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos les dejó claro a los elementos de la Procuraduría que estas medidas eran absolutamente violatorias de derechos fundamentales y ajenas a lo que es una prisión domiciliaria y desde luego a pesar de que la PGR presentó un escrito diciendo ante el juez que el hecho de que la maestra tenga comunicación con el mundo exterior puede constituir un riesgo para la seguridad nacional pues desde luego que eso no solamente es un absurdo sino es algo totalmente violatorio que denota el carácter de presa política que desde luego hoy podemos afirmar que tiene